En esta agrupación, voy a poner las gafas de los ojos. Está la gafas de los ojos. Mi mayor dificultad es salir con esto. Me la voy a dedicar, lo que ha pasado a los publicitos, y el primero va dedicado, ya ustedes saben que tenemos dos reyes, dos papas, dos carnavales. Bueno, pues, a su majestad. ¿A cuál de ellos? ¿A chicos? A chicos. Pero vamos, después también le vamos a dejar un toquecito a la gente. Allí en el mural. ¿En el mural? ¿Vamos meternos a los dos de aquí? ¿Y hasta el igualdad? ¿Y hasta el igualdad? ¿Y hasta el igualdad? No me digan nada 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 nada. Si le придan comprobar, a ustedes le van a comprobar que somos muy molarsos. O hay primera gafas. Y ahora me lo voy a agarrar. ¡Ayú! No me lo voy a hacer. Su maestra ya sabe que aquí no hay nadie que es el mortal Y como los demás, cogió el coronavirus Y aunque se ha vacunado catorce veces por la COVID Felipe se pregunta que cómo se coge Cómo se coge, cómo ha podido ocurrir Ándame pilla y pregúntale a tu padre Calle en Abu Dhabi, la coge mucho peón aquí Grandes conciertos de carnaval Hola, muy buenos días Hola, muy buenos días, que bien estamos, vamos a cantar No hemos hallado nada, pero somos expertos En tirarnos a la calle para cantar con grandes conciertos Nos arreglamos y cuidamos nuestra imagen El del violín se veina un poquito peón Porque es que cada vez que sales de la ducha Van metiendo los dedos por los enchufes del corredor Un grande concierto de carnaval A él le gustan esas sensaciones fuertes A él le gustan otras Yo soy más de la plancha directa Y le plancho el pelacito Hace unos cuantos meses Hace unos cuantos meses por fin logré dejar de fumar Y ya tosó mejor Y se me anid a Lola Y yo se lo agradezco, llevo entrenando un montón de horas Pero lo cierto es que estoy mejorando Ganando peso y por la cara de un mojo Y el doctor me confirma que lo que tengo es toda la razón Grande concierto de carnaval